Bueno, pues vamos a poner otro tema nuevo para toda la gente de República Solidera Otros temas nuevos esta noche Vámonos, avanzamos para ustedes hoy Y llegó con sabor a la noche 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 Para mi compa el peligroso Vamos a volar a ti Le metes el arroz Y mi compa el choco Y el barrio de la verdad A la hora de la izquierda Alicina Casano Bienvenido a los chocos A la hora de la izquierda Pistolo Pistolo Llegó mi compa el chico De regreso A la hora de la izquierda Desde Zaragoza a Guajal El famoso grupo Ano 97 Patria Y sin clubes Son lucas Para gatos pocos puentes Ano 97 Lunetas son Sanamudamana Yo soy lo que es el rey Para el grupo chocote Adicciones a la rey Llegaron los chocos A Pablito de Monto Para Poli Para Poli Para el chocote Cortita Conejo Pelico Conejo Pelico De aquello cerro La calajita Y el guapa Toda la doble Conejo Pelico Conejo Pelico Conejo Pelico Conejo Pelico Maldito de Monto Para el chocote Conejo Pelico Y el guapa Conejo Pelico Conejo Pelico No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. República Sonidera TV.